No hay que estar luchando contra la corriente Para complacer tus sueños de papel Para qué esperar sentado a la tristeza Si hay que sonreírle a la desolación No hay manera alguna de cambiar el nombre Que me acompaña en la habitación Sin querer queriendo estoy consintiendo El aferro loco de mi corazón Y tú te vas sin confrontar mis labios Te vas saludando al fracaso Te vas sin más ni más Tú te vas descarrilando mis pasos Me hago una pregunta algo taquillera ¿Quién seducirá tu cuello como yo? Nadie explotará tu séptimo sentido Buscando en tu vientre la mejor opción ¿Quién halagará tu cuerpo sin sadismo? Sin darle a la mente un viaje sin control Y que al mirarte lo haga como un niño Que con su elección se burla del dolor Y tú te vas sin confrontar mis labios Te vas saludando al fracaso Saludando al fracaso Te vas sin más ni más Tú te vas descarrilando mis pasos Saludando al fracaso Gracias.